Amigo, un día es el Señor No olvides todo lo que hicimos Porque vamos a llegar Todas las besas, todas las soluciones Pero ya mi lado No olvides, no olvides, no olvides Es decir, no olvides No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides No olvides, no olvides Ay, 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 amor Ya me cuesta pa' ya no habrá Porque ya no habrá más soluciones Ya, ay, ay Ay, ay No olvides, no olvides No olvides, no olvides No olvides, no olvides, no olvides Ay, 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 amor Ya me cuesta pa' ya no habrá Porque ya no habrá Pero tengo más soluciones Ya, ay, ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!